Bueno, en las mañanas me levanto a las 6 de la mañana Hago ejercicio Como fruta Luego de comer fruta me pongo a limpiar la casa Después de limpiar la casa pues me pongo a cocinar Después de que cocino me pongo a estudiar Luego que estudio hago otro poquito de ejercicio en la tarde Y luego que hago ejercicio ya cuando son las 6 ya me acuesto a dormir sin cenar Gracias por ver el video Gracias por ver el video